El hierro está presente de manera natural en muchos alimentos de origen vegetal. Las verduras de hojas verdes como la espinaca, la acelga y la col. En legumbres como el fríjol y la lenteja. En frutos rojos como la uva y la remolacha. Complementar el consumo del hierro con vitamina C permite una absorción más eficiente. Para eso es importante incluir en la misma ingesta otros vegetales y verduras que contengan vitamina C como la manzana verde, la zanahoria, el zucchini y la uchuva. Una forma de consumir el hierro de manera fácil es a través de un batido como el que vamos a preparar. Para esto necesitamos col rizada, jengibre, remolacha, manzana y un poco de agua. ¡Suscríbete al canal!